Ahora, ahora sí, los voy a agarrar, los de su nombre. ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Ándenme, chico! ¡Un sapesote! Bienvenidos al reto de la semana. En esta ocasión, dudes. Vamos a tratar de hacer bajas con Keprishorn. Para hacer esto. Vamos a ver si se puede, dudes. Porque, pues es algo complicado, ¿verdad? Adiós, adiós, adiós. Te la tallas un chingo, ¿verdad? ¡Oh, güey! ¡Qué buenísima granada! Demonios, changos, monos. Voy a poner esto aquí. No, no. ¡No! ¡Rayos! Lo maté, qué pedo. Muy bien. Cuidado. ¿Qué? Ay, ya sabía que aquí estabas, güey. Muy bien, dude. Mira, aquí. Aquí, pendejas. Ay, no lo di a nadie, güey. Qué pedo. Es que necesitaría ir bien derechita. Si lo siguiera, estaría bien, genial. No, 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 no. Ay, es que este güey... Buena, es tuyo, cabrón. Teammate. Buena, cabrón. Y al de picking best. Ahora, sal. Rápido. Changos, este cabrón no salió. Eso es eso, cabrón. A ver, dale. Muy bien. Oye, esta cosa va a ser el nuevo meta, se los juro. ¿Estás seguro de eso? Muy bien. Muy bien. Ok. Alguien me movió bien, cabrón. Vamos. ¡Oh, toma, bitch! No, 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 no. Bien. No mames, no le viene. A ver, vamos a agarrar ahora este mequín. ¡Chin! Ah, teammates. Aquí. Acérquense más, pendejas. Ah, te la vienes pelandeando. ¡No, rayos! T-Mate, ¿por qué vas contra él? Oh, ese güey, pobrecito. Ahora vamos a poner una granada. Ahora vamos a poner esto. Oye, ¿en serio no le viene? ¡Oh, ching! Es que mi barricada no le hizo nada de daño. Yo pensé que al menos lo iba a acariciar, ¿verdad? Dije, al menos que le roce el vellito del huevo izquierdo. Pero no. Ni siquiera eso, hombre. Vamos a usar la barricada aquí. Aquí, miren. Toma, bitch. Toma, bitch, dije. Ah, me agarro este güey. Ay, no le hice daño. Quítate, quítate. ¡Ey! Hice, güey. Ahora, aquí. ¡Oh, ching! Muy bien. Muy bien. Pero aquí es muy probable que alguien venga. ¡Oh, ande, perro! No le di en serio. No mames. Ah, buena, teammate. Gracias. Soy un jugador medio, creerlo, sé. ¡Quítate, güey! Ok, muy bien. Changos, monos. ¡Uy, güey, neta! Team, mate, es tuyo, papas. Es tuyo, ese cabrón. Y ese güey me amó tan rápido. Verá, aquí. Aquí. ¡No mames! ¡Puta! Aquí, ven. Acércate, cabrón. Hice daño a alguien, what? Ese güey. ¡Cállese, güey! Pensé que sí iban a salir. A ver, ¿sabes qué? A la chingada. ¡Cállese, güey! Muy bien. Ahora vamos por acá. ¡Eso, güey! Muy bien. Ahora vamos acá. ¡Muy bien! Vamos a ver aquí. Vete al churi. Muy bien. ¡Ah, perro! ¡Muy bien! ¡Wow! ¡Wow! Mira, aquí voy a hacer esto. ¡Ay! No le dio en el segundo. ¡Ah, perro! Se murió. ¡Oye! Muy bien. ¿Qué pedo con eso? Ok. Es que ya estoy aprendiendo a usarlo, ¿verdad? Eso es algo muy bueno. Muy bien. Soy un roba kill si el destino me tenía. Tenía eso preparado. Changos. Este güey se fue. ¡Ah, duda! Pero así iba a ser eso, chingados. Está Solingis. Ahí está el fan. Vamos, 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 marricada. Vamos, vamos, vamos. Changos. ¿Por qué se maté a alguien? Lo maté a alguien. ¡Ah, perro! ¡Ah, rayos! Vamos por acá. Toma, bitch. Toma, bitch. ¡No manches! No se murió en el pasado. ¡Oh, muy bien! Y ahora acá. ¡Oh, muy bien! Se murió. Excelente. Pensé que sí le iba a dar a alguien. Pensé que alguien sí iba a estar ahí. ¡No! ¡Alguien! ¡Ven! ¡Alguien! ¡Ay, chinga! ¡Ven! ¡Ajá! ¡Enemigo! ¡Ándele, güey! Ahora, ahora sí los voy a agarrar. ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Ándele, chingados! ¡Oh, jo, 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 jo! ¡A ver, ahora sí! ¡Vamos! No le di chingos monos. Bueno, a ver, vamos a agarrar a ese güey. Muy bien. ¡Vamos! ¡Ah! Pensé que sí iba a salir ahí, hombre. ¡Vamos! ¡Yeah! ¡Pera pedas! ¡Deja vu! ¡Qué bien! ¡Ay, os pensé que iba a salir aquí! Mira mi salud, no manches. ¡Oye, güey! Está bien genial esta cosa. En serio, me gusta mucho. Mira, salió hasta arriba. ¡Qué pedo! Lo que sí es que tienes que apuntarle mucho. Eso está un poco complicado porque se tarda mucho en ponerla y es difícil que un enemigo se quede parado enfrente de ti tanto rato. Lo bueno es que creen que vas a poner una barricada normal. Eso es lo bueno. Pero si no fuera así... No, o sea, nunca habías bajas con esa madre. Pero está muy buena, ¿verdad? Está muy, muy genial. Me gustaría ponerlo al principio, fíjate. Ahí. Ok, me voy a ir por ahí abajo. Muy bien. Unos momentos después. Salir rápido y ponerles esto. ¡Hola, perros! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡No! ¡Vamos! Buena, 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 buena. ¡Changos, monos! Muy bien. Mira, aquí van a empezar a salir. ¡Vamos! ¡Toma, bitch! ¡Toma! ¡Oh, rayos! Apenas se iba a meter el pinto, teammate. Muy bien. Vamos a ver. ¡No, pendeja! Ni pedo. Te tenía que matar. Te mamaste. Mira, aquí viene alguien. ¡Rayos! Mira, aquí voy a aplicar la misma que hice ahorita. Muy bien. Gracias, panda. Por quedarte inmóvil. I love you so much. ¡Ándale, güey! Bueno, a ver, ahora... Creo que hay alguien allá. Enemigos, no me amén. Muy bien. Gracias, sexy pants. Mira, ahora lo que vamos a hacer es como un titán. ¡Bien, vergas! ¡Venga! Muy bien. ¡Hay take it! ¡Hay fucking take it! Por acá. ¡Oh, dije, ¿a poco lo vi? ¡Ah, perro! ¡Ah, perro! ¡Lucha por la venganza! ¡Quítales la ventaja! ¡Ándale, güey! ¡Oye, me gusta! ¡Me gusta! ¡Me gusta! ¡Va, qué onda, güey! ¡Va, güey! ¡Ven, hijo de tu madre! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡I take it! ¡I fucking take it! Bueno, a ver, vámonos para acá Y vamos a usar nuestra barricada para hacer un cuadro Pero Ya me voy, ya me voy, muy bien Oye, qué feo con esto En serio que está tan, tan genial Ok, venga, un minuto Si se hace Otra vez tú, güey Venga, muy bien Bueno, dudes, ese fue el reto de la semana Me gustó mucho, yo nunca creí que esta cosa Fuera tan buena, me sorprendió Si pueden usarlo para desestresarse Y para jugar un poquito diferente De lo que juegan normalmente Pueden probar el Kepis, está bien, bien genial Y dudes, espero que les haya gustado el video Muchas gracias por suscribirse Y por darle like, y espero verlos muy pronto Y suscríbanse mucho, bye